Voy a recordar un hombre que todavía me licito Él nace en el 29, en el rancho lo llenito Él era un honrado y sincero, así era el señor Benito Se afiricionó desde niño a los trabajos del campo Heredó a don Rafael, su padre que quiso tanto El orgullo de sus hijos, para ellos casi era un santo Se fue a vivir a San Pedro, donde puso su familia Los enseño a trabajar, sin demostrarles la ira Un padre muy ejemplar, es cierto no son mentiras Era un hombre muy furtoso, muy a pesar de su edad En toda su santa vida, nunca pensó en la maldad Era un hombre muy derecho, señores es la verdad Papá, nosotros tus hijos te prometemos que seguiremos tus ejemplos Que descanses en paz En las fiestas de sus hijos, decía los hijos sin padre Vamos a cantar canciones, la de Benito Canales El diablo en una botella, la palma espero les cuadre Pero un 22 de mayo, 99 corría A las 5 de la tarde, un médico fallecía Que Dios los deje en la gloria, todos sus hijos decía Su esposa María González, lo extraña con gran dolor Sus hijos hoy lo recuerdan, desde Luis hasta el menor A don Benito Molina, lo encomiendan al señor A don Benito Molina, lo extraña con gran dolor A don Benito Molina, lo extraña con gran dolor Música Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Música Con mucha tristeza me dijo mi padre dijo no te vayas no me dejes sol Yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar Música Cuentan que lo vien llorando allá junto a su parcela Dicen que lo vien rezando para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera Música Se fueron los años muy poco escribía y al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia que mi viejecito estaba agonizando Música Ahora que regreso mi padre está muerto como él me lo dijo ya está bajo tierra A mi menestrosa el remordimiento de verlo dejado solo tanto tiempo Música Solo dejé yo a mi padre solo labrando la tierra Música Cuentan que lo vien llorando allá junto a su parcela Dicen que lo vien llorando para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera Música Ahora compa Roque Guerrero Otra de las tuyas Música Música Y saben que es un petate Y un jacal de puro zacate Beber agua de la novia Música Un rancho sin carretera Rodeado de pura tierra Te imaginarás la historia Música Así es como yo he vivido Así es como yo he vivido Feliz con lo que he tenido De comer no me ha faltado A veces algo sencillo Un café con un bolillo Pero he sido afortunado Soy el pobre más rico del mundo Aunque muchos me vean diferente Orgulloso de ser campesino Soy humilde y no he sido corriente No es más rico el que tiene dinero Sino aquel que valora a su gente Y eso es cierto Y eso es cierto ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Y puro al fondo azteco compadre Unas cosas cambiarían Llegó la tecnología Se hizo caro lo barato Cambié estufa por hornilla Roca por cojo de silla Y por luz el aparato Diferente hoy se mira mi rancho Ya son calles donde dan camino Cambió todo Pero no mi gente Porque tengo a los mismos amigos Si me toca vivir otra vida Yo quisiera nacer donde mismo Y yo saludo yo por acá amigo Roque Guerrero Hasta California Sí señor Yo no sé andar a caballo Pero si les digo También soy de rancho Sierra Carleña Con hacha Y amarrar el tercio Traemelo carregando Yo también Nací en la sierra Siempre maíz En la heladera Y daba la milpa Con mi resortera Levantaba la cosecha Y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse Pues estaba lleno De maíz El tabanco Unos tricolitos Prito Y un chile bolcajeado Un queso fresco Y la mesa Lo mejor de todo Cordillas amado Aunque la gente es muy pobre Lo poco que tiene Siempre lo comparte Y si te miran caído Te tienen la mano Para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que más me ha gustado Nací en cuna humilde Pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho Si quiero cerveza Me fui al cantinero Me podrán ver en Guarachis Con cachucha o con sombrero Y aunque lo monto a caballo Me gusta usar botas Porque soy ranchero Y aunque lo monto a caballo 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 Me gusta usar botas Y aunque lo monto a caballo